¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un postrecito bien rico. Es helado frito. Si nunca lo has probado, te lo súper recomiendo porque queda delicioso. Miren nada más qué delicia. Queda congelado por dentro el helado y por fuera está frito. Súper rápido. Y pues vamos a ver cómo se prepara y vamos a ver los ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar es helado. Yo compré napolitano, pero puedes utilizar el sabor que te guste. Yo sí recomiendo que sea como de leche. Pero pues igual lo puedes intentar hacer con otro tipo y no pasa nada. Una taza de leche o ahí la vamos a estar midiendo, pero por el momento una taza de leche. Pan de este bimbo o del que tú tengas, que es para hacer sándwich. Dos huevitos. Y una taza y media de harina para hot cakes. Y miren amigos, lo único que vamos a hacer con el helado es agarrar porciones así con la cucharita. Más o menos esta cantidad. Irlas poniendo en un plato. Y las que vayas a hacer tú y meterlas al congelador otra vez. Las vamos a meter aproximadamente una hora. Y cada bolita de estas, bueno, disque bolita, la vamos a meter en el pan. Entonces la vamos a meter al congelador. Y ya depende de tu refri, pero yo lo voy a meter una hora. Al pan le vamos a quitar las orillas. Para que queden de esta manera. Y vamos a utilizar dos por cada helado frito que hagamos. Entonces yo voy a hacer ocho, entonces necesito dieciséis panes. Y miren amigos, así fue como ya quedaron todos. Y estas yo no las tiro, yo las dejo secar en una bolsita y las utilizo para hacer pan molido. Entonces amigos, ya que tenemos nuestros panecitos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Necesitamos papel aluminio o papel plástico. Vamos a agarrar una de las bolitas que formamos. Y que ya acabo de sacar del refri. Si tú sientes que está muy grande, le puedes quitar. Ponemos el otro cachito. Y lo vamos a aplastar. Así nos tiene que quedar. Y con el papel aluminio, la envolvemos. Y así, todas nuestras bolitas se van a ir otra hora al congelador antes de freírlas. Como quedaron todas mis bolitas, como pueden ver hice ocho. Entonces las vamos a meter al congelador. Una hora. En un recipiente vamos a poner la harina para hot cakes. Los dos huevos. Yo le voy a poner la mitad de la leche y le voy a ir midiendo. Vamos a revolver. Le voy a agregar toda la leche. Y yo creo que sí le va a hacer falta un poco más de leche. Entonces ahorita les voy a decir cuánta le voy a poner. Le vamos a agregar otro chorrito, pero ya muy poquito. Porque ya más o menos va quedando. Este procedimiento tú lo puedes hacer en la licuadora o con la batidora. Yo lo estoy haciendo con el tenedor para que vean que no se necesita nada de eso. Y más o menos esta es la consistencia que tiene que quedar para que se pegue bien. Y en total le eché una taza y un chorritito de leche más. Y ya quedó. Y miren amigos, yo acabo de sacar mis bolitas del refri. Y vean, están súper heladas. Las pueden dejar el tiempo que quieran. Pero sí necesitamos que esté así para que a la hora de que la metamos al aceite, el helado se conserve frío por dentro. Entonces este procedimiento, después de que la saquen, tiene que ser rápido. Vamos a meter nuestra bolita de helado. Aquí la bañamos perfectamente. Y tratamos de escurrirle lo más posible, que no vaya con mucho. Y ya tenemos una ollita con aceite. Esto va a ser rápido. Lo tenemos que estar moviendo. Y el aceite tiene que estar a temperatura media. No tiene que estar tan caliente. Pero tampoco tan frío. Le giramos por todos los laditos para que quede bien. Y que no se nos vaya a quemar. Y ya que esté así, ahora sí lo vamos a sacar. Tiene que estar menos de, que será un minuto. Porque si no se va a deshacer el helado. Y lo ponemos a escurrir. Y ahora sí amigos, ya quedaron aquí. Y yo le voy a poner tantita azúcar glas. Y pues lo vamos a probar. Y ahora sí, vamos a probarlo, miren. Vamos a partirlo, a ver cómo queda por dentro. Vean. Todavía sigue bien congelado el helado. Pero por dentro, por afuera está bien cosidito. Vamos a probarlo, vamos a probarlo, vamos a probarlo, a ver qué tal va a quedar. Ahí está súper rico. Y vean cómo se ve la capa. Cómo se ve la capa del pan, el helado y la harina para hot cake. Y la verdad es que queda muy rico, eh. Se los recomiendo un montón y es súper barato. Lo único tedioso es que tienes que estar metiendo el helado. Y esperar una hora, dos horas, hasta que se congele. Pero una vez que ya se congelaron, todo es súper rápido. Y ya los puedes hacer un día antes o no sé. Y pues eso sería todo. Y pues bueno amigos, suscríbanse al canal si les gustó. Activen la campanita, denle like y compártanlo también. Y pues nos vemos a la próxima. Bye.